Ya tenemos fecha, ya tenemos sede, ya tenemos horario, ya tenemos la guía de vacunación. Entonces nosotros estamos listos, habrá una comisión del CENTE en cada una de las sedes para despejar dudas, inquietudes e inconformidades. Estará el Instituto de Educación revisando todo lo que les corresponde. 18 y 19 ya está oficialmente autorizado para que se aplique la dosis a los compañeros del sector educativo. ¿Qué pasará con el personal que era eventual o que tenía contratos en el momento que se aplicó la primera dosis? ¿Se le podrá aplicar o cómo recibirían ellos esas dosis? A todos los que se les aplicó la vacuna CanSino y que en su momento estaban cubriendo interinato, contrato, a todos se les estará aplicando, puesto que ya quedó el registro de esa, digamos, primera dosis y se les estará aplicando el biológico Moderna para que ellos tengan su refuerzo. ¿Qué pasará con aquellos maestros que están, me decía usted la semana pasada, hay mil enfermos, supongo que a esta altura ya hay más, porque esto está corriendo como regalo de pólvora. ¿Qué pasará con ellos? ¿Médicamente no se les puede aplicar? ¿Habrá una segunda fecha para rezagados o especial para ellos? Sí, haremos la gestión. Ya está hablado con el Instituto de Educación. Ellos harán lo propio ante la autoridad educativa a nivel federal, nosotros haremos lo propio con nuestra organización sindical para que en cuanto ellos ya estén, pues digamos, con la autorización médica se les pueda aplicar. No podemos adelantarnos ahorita, decirles que habrá otra fecha en tal momento, pero sí haremos las gestiones para que nadie se quede sin ese refuerzo. Son muchos meses desde que se les aplicó la primera dosis. ¿No se venció ya? ¿Esta sirve como segunda dosis? ¿O verán que este es el inicio de un esquema nuevo? No, lo que pasa es que en su momento, como se nos dijo, era una sola aplicación, ¿sí? Era una sola aplicación, pues digamos, anual. Entonces estamos en tiempo para que se dé el segundo refuerzo. Quiero hacer una precisión, un ejemplo. Yo, Ramón García Luis, me apliqué cancino. Bueno, yo estoy esperando el refuerzo de otro biológico, en este caso moderna. Si usted se aplicó cancino, pero ya también se aplicó AstraZeneca, pues va a tener que seguir la línea por AstraZeneca. No podrá aplicarse moderna. No es conveniente hacer tanta revoltura, eso dicen los especialistas en medicina. Pues decirle a todo el magisterio que nuevamente su organización sindical les da respuesta a su inquietud, a su necesidad de contar con el segundo refuerzo, el reconocimiento a nuestro líder a nivel nacional, el maestro Alfonso C. Pérez Salas, por hacer la gestión directamente con el presidente de la república para que todo el magisterio a nivel nacional y, por supuesto, aquí en la entidad, cuente con el segundo refuerzo. Y además que es moderna, que está autorizada para poder viajar a Estados Unidos y que muchos podrán visitar a sus familiares, atender asuntos personales y, pues, lo que en su momento ellos deseen hacer allá.